La comunidad valenciana sufre un déficit de plazas asistenciales para personas mayores que empieza a ser preocupante y que nos sitúa como la tercera región por la cola en plazas para atender a personas de avanzada edad. Según los datos de la Asociación de Gerentes de Servicios Sociales, en estos momentos hay una gran carencia de infraestructuras y de personal que colocan a la comunidad valenciana en la cola de prestación de servicios a las personas dependientes, especialmente en centros de mayores. En la provincia de Alicante somos la cuarta provincia con más personas mayores de 65 años de toda España y sin embargo somos la novena provincia en plazas asistenciales para atender a las personas mayores, lo que genera un claro déficit asistencial para las personas de avanzada edad. Es lo que ha denunciado esta mañana el Partido Popular que critica la baja ejecución del Plan Convivint de la Generalitat Valenciana. El presidente del Partido Popular de la provincia de Alicante, Toni Pérez, ha anunciado que si a partir de mayo Carlos Mazón llega a presidir la comunidad valenciana, se compromete a paliar este preocupante déficit, primero cumpliendo con los compromisos que marcaba el Plan Convivint, incumplido por el Botanic en sus dos primeros años de aplicación, luego equiparando la ratio de plazas residenciales a la media española y finalmente fijando el objetivo de crear hasta 9.000 plazas nuevas para las personas mayores de la comunidad valenciana y situar así a este territorio en el lugar que necesita. En la provincia de Alicante en este momento hay poco más de 9.100 plazas en residencias, de las cuales el 81% son de iniciativa privada. Por lo tanto tenemos una ratio de 2,4 plazas por cada 100 mayores de 65 años y eso es algo más, menos de la mitad, por tanto, de lo que aconseja la Organización Mundial de la Salud. La portavoz de Servicios Sociales del Partido Popular en las Cortes Valencianas, Elena Bastidas, ha reprochado que el gobierno de la Generalitat no ha creado ni una sola plaza residencial en ocho años de gobierno y ha lamentado que el grado de ejecución del plan Convivint sea solo de un 21% en dos años de aplicación de los cuatro que tiene de vigencia. Esta gente de izquierdas que nos gobierna o nos mal gobierna en la comunidad valenciana que abominaba de los modelos de accesibilidad social, lo cierto es que desde que ellos gobiernan en los últimos ocho años se ha incrementado el 33% de la compra, permítame, de plazas privadas para incorporarnos a la financiación pública. Por lo tanto creo que no están en condiciones de dar ninguna lección de coherencia y de dignidad política. La atención a las personas mayores y personas dependientes debe ser un objetivo para cualquier gobierno autonómico que es el que tiene las competencias en esta materia. Por acercar el dato al territorio, en la provincia de Alicante más del 5% de las personas tienen más de 65 años y este dato sigue creciendo, lo que obliga a las instituciones a planificar políticas adecuadas para atender estas necesidades.